Hola amigos, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con nuestro tiempo de lectura. Ahora ha llegado el tiempo de que ustedes escuchen otra vez el cuento de Lenta Lulu. Pero hoy día yo quiero que ustedes estén pensando en dos cosas. Nosotros ya sabemos que el personaje principal en este cuento es... ¿Quién es? Dile a tu adulto. Si tú dijiste Lulú, sí. Lulú es nuestro personaje principal, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú pienses en dos cosas. ¿Dónde fue el escenario del cuento? ¿Y cuándo pasó? ¿Pasó en la noche o pasó en el día? ¿Ok? So, ve pensando, ¿ok? ¿Dónde es el escenario del cuento? ¿Y cuándo pasó? Listo. Lenta, Lulú. ¿Ok? Palabras a aprender. Y recuerden, estas son las seis palabras que... Hay muchas palabras, ¿cierto? Pero estas son las seis palabras principales que aparecen en nuestro cuento. Hoja, lenta, mosca, planear, pluma, semilla. Lenta, Lulú. Ve una hoja. Vayan viendo el escenario, niños. Vayan pensando, ¿cuándo pasó el cuento? La hoja pasa volando. Lenta, Lulú. Ve una pluma. La pluma pasa volando. Niños, voy a parar por un segundo. ¿Creen que ustedes ya saben el escenario de este cuento? ¿Y cuándo pasó? Vayan escuchando. Lenta, Lulú. Ve una mosca. Lulú no es lenta después de todo. Se lo vayan viendo. Esa es la razón que dicen, Lulú no es lenta porque cuando ella miró esa mosca, súper rápido sacó su lengua larga y pegajosa y se comió a la mosquita. Pobrecita, ¿verdad? Sí. Porque los camaleones comen insectos, niños. Eso se comió a la mosquita. Muy bien. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora, vamos a regresar a esas dos preguntas que yo les dije que yo quería que ustedes pensaran. Yo quiero que ustedes vayan mirando los dibujos de esta página. Y vayan mirando también aquí los dibujos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? El ilustrador hizo los dibujos, ¿cierto? Y el autor o escritor escribió las palabras, ¿cierto? Muy bien. ¿Dónde creen que fue el escenario de este cuento? Dile a tu adulto. ¿Y cuándo pasó? ¿Y cuándo pasó? Vayan viendo. Esta es una pista. Una pista quiere decir que nos ayuda a contestar la pregunta. ¿Verdad? Una pista. Esta es una pista. Hay nubes, ¿cierto? Está el cielo azul, ¿verdad? Ahora, díganle a su adulto, ¿cuándo creen que pasó el cuento y dónde fue el escenario? Si tú le dijiste a tu adulto, yo pienso que fue en el bosque. Fue en un bosque. Yo pienso. Y yo pienso que fue durante el día. Y la razón que yo pienso que fue durante el día es porque hay nubes en el cielo. El cielo está azul, ¿cierto? Eso es una pista de que es día, niños. Es día. Sí. Muy bien. Excelente. Ok. Ahora ha llegado el tiempo de trabajar un poquito. Ok. So, vayan viendo. So, ya supimos, ¿verdad? Que el escenario de este cuento es un bosque. So, ustedes en casa con mamá, con su adulto, van a dibujar el escenario del cuento. ¿Cierto? Y dijimos que es un bosque. Y en un bosque hay muchos árboles, muchas hojas, ¿verdad? Entonces, yo, yo no lo dibujé, amigos. Yo encontré un, como una fotografía de un bosque y yo la pegué aquí. Pero yo quiero que ustedes sí hagan un dibujo, ¿ok? Ustedes sí van a hacer un dibujo bonito. Porque yo quiero mirar esos dibujos bonitos que ustedes van a dibujar. Y luego, ustedes van a tener que pensar, porque todavía ustedes no pueden, no saben escribir, ¿cierto? Oraciones. So, ustedes le van a decir a su adulto lo que ustedes quieren que su adulto escriba por ustedes. Y luego, ¿qué creen? Ustedes lo van a escribir abajo. So, señora Ramos escribió esta oración para mi dibujo, ¿ok? Yo escribí. So, vayan viendo, esta es una oración. Y cuando nosotros escribimos una, cuando escribimos oraciones, niños, siempre, siempre empezamos con una letra mayúscula. Quiere decir grande, ¿cierto? Grande. Esta es minúscula, chiquita, mayúscula, ¿cierto? Como vayan viendo aquí en la palabra escenario, que le... Niños, ¿se recuerdan? ¿Qué vocal es esta? Díganle a su adulto. Sí, sí, muy bien, amigos. Y ustedes dijeron, ¡ah, yo sé, yo sé, yo sé! Es la vocal E. Y el sonido que hace la letra E es E-E-E. E-E-E de elefante, ¿verdad? Muy bien. So, yo escribí, Lulu, espacio, porque tenemos que dejar un espacio, vive, espacio, en, espacio, el, espacio, bosque. Y vayan viendo, amigos, ¿qué es esto? ¿Se recuerdan lo que es esto? Bueno, sí, es un punto, amigos. Quiere decir que yo ya terminé de escribir mi oración. So, cuando yo termino de escribir mi oración, yo necesito un punto, ¿ok? Porque eso me dice, y le dice a la persona que está leyendo mi oración, que ya terminé. Ya terminé. So, les voy a leer otra vez mi oración. Lulu vive en el bosque. So, esa es mi oración, ¿verdad? Muy bien. So, ustedes van a hacer esa actividad en casa con su adulto. Van a dibujar el escenario del cuento de Lenta Lulu. Y luego, mamá o papá o su adulto van a escribir una oración que ustedes le van a decir. ¿Ok? Lo que ustedes quieran escribir sobre su dibujo. Y luego, yo quiero mirar que ustedes copien. Quiere decir que van a escribir las mismas palabras aquí abajo, ¿cierto? En su papel. ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo les tengo una pregunta. Dice, so, descubrimos que Lulu vive en el bosque, ¿cierto? Ese es su hábitat. Quiere decir que allí es donde vive. Ahora, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? So, yo tengo que pensar en dónde vivo yo. ¿Dónde vivo? So, otra vez, amigos, yo no hice un dibujo. Yo pensé, yo pensé, yo pensé, ah, yo vivo en una ciudad. Yo vivo en una ciudad, ¿cierto? Porque, niños, ¿nosotros vivemos en un bosque? ¿Sí o no? No, claro que no. So, yo escogí este, esta foto para representar dónde vivo yo, ¿ok? Y luego, escribí una oración, ¿ok? So, vayan viendo, mi oración dice, yo vivo en la ciudad, ¿ok? Ustedes pueden hacer que, por ejemplo, ustedes puedan hacer que quieran decir, yo vivo en una casa, ¿verdad? Si tú dibujaste, no sé, a tu mamá, a tu familia en una casa, tú puedes escribir, yo vivo en una casa, yo vivo con mi mamá, lo que tú quieras, ¿ok? So, tú vas a dibujar dónde vives y después le vas a decir a tu adulto lo que tú quieres que ella o él escriba. Y después tú vas a escribir, vas a copiar lo mismo que tu adulto escribió, ¿ok? ¿Listo? Muy bien, amigos. Pues, ¿qué creen? Es todo por hoy, amigos. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido mucho, ¿ok? Muy bien. También quiero decirle a mis adultos que quiero que, por favor, si pueden practicar las vocales con su hijo o hija. Hay muchos, muchos, muchos videos súper divertidos en YouTube de las vocales que pueden su niño o su niña escuchar y practicar las vocales. ¿Ok? So, espero que hagan eso porque les va a ayudar mucho a mis amigos a empezar a reconocer y a nombrar las vocales. ¿Ok? Muy bien. Hasta luego. Y hasta mañana. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.